Hola amigos de BS Pesca, ¿cómo están? Bueno, les traemos un nuevo tutorial Mucho frío en la ciudad de Tandil, la verdad Feliz Día del Trabajador, porque no nos vimos Iba a subir un videito para el Día del Trabajador No tuvimos tiempo, por cuestiones laborales no pudimos Así que nada, lo subimos ahora Espero que les guste Un baldecito portacarnada Sin nada, sin nada, nada De plata La verdad que Todos los elementos que vamos a usar Son todos elementos reciclados Pasé por una panadería, me regalaron un baldecito De estos así, no muy grande Un baldecito que para las carnadas Para las mojarras es más que suficiente Me regalaron esto, que me parece que es bien adictivo Con esto vamos a hacer el baldecito portacarnada Para no tener que meter la mano en el agua fría en invierno Porque vamos a pescar pejerrey Así que nada, estamos acá con mi compañera Con mi co-keeper Ahí estamos, que está preparando el mate Así que mate de por medio muchachos Les muestro como hacemos el baldecito sin gastar un peso Bien muchachos, lo primero que vamos a hacer es Con un objeto caliente Dos agujeritos Donde vamos a colocar con un alambrecito Que encontré ahí en casa Lo único que hice es que era muy finito para mi gusto Ven que era demasiado fino Entonces que hice Agarré la agujereadora Una apunta a la agujereadora La otra apunta a una trabita en la pared Y nada Lo enrosqué para que quede un poquito más firme nada más Esto lo vamos a introducir en los dos agujeritos que hicimos Uno de cada lado Lo introducimos ahí Y esto va a ser la manija del tacho Para no tener que andar metiendo la mano en el agua Lo que vamos a hacer es así Vamos a enderezarle un cachito a este acá Porque lo doblé para medirlo Y la verdad que Me quedó demasiado recto Vamos a poner uno de cada lado Presionamos un poquito con la pinza Para que no se salga Pero que tampoco nos quede fijo La idea de esto es que Quede así, de esta manera Pero a su vez que la podemos levantar Va a quedar algo así, muchachos ¿Ven? Entonces Esto lo que va a hacer es Adentro del tarro Así Agarramos Levantamos Sacamos la mojarra que necesitamos Y volvemos a bajarlo Y no nos va a molestar la manijita Este balde va a llevar una tapa Que ya la trae de por sí Entonces nos va a quedar cerradito Con el otro adentro Y no nos va a molestar Ahora lo que vamos a hacer es A este Llenarlo de agujeros Para que pueda entrar Y salir el agua O sea que se cuele el agua Cuando Lo sacamos para la mojarra Porque si ya queda lleno de agua No cumpliría la función Así que nada Estoy calentando un tierrito Ahora les muestro ¿Cómo quedaría, muchachos? Bien Lo que vamos a ir haciendo Yo acá ya le hice Algunos agujeritos Es ir pinchando Y lo hacemos correr Un toquecito Para que los agujeros No queden redondos Entonces Vamos a ir así Dándole toda la vuelta Esto va a servir Para que El agua salga Y no nos queden Y las mojarras Nos queden adentro del tarrito Ahora después Cuando lo terminemos Ya le vamos a A mostrar Cómo quedaría Digamos Terminado Y cuál sería la función ¿No se está bueno? Los que ya se dedican A la pesca Saben que Cómo es la función De este tarrito No No es nada Del otro mundo Lo que sí Abarata muchísimo Los costos Al momento de Comprar un baldecito Para carnada Ustedes ya vieron Que Los que están en la pesca Ya hace rato Saben que un baldecito Para carnada Sale alrededor De 2.000 2.500 pesos Más o menos De esta manera No tenemos Gasto alguno Un pedacito de alambre Dos tachitos Que Que careteamos En algún En alguna panadería O en algún lugar Donde Utilicen Estos tipos de Territo No se olviden Que esto Es un territo De cereza Acá viene La cereza No A ellos Ellos lo tiran A esto O sea que No se los van A cobrar Muchachos Bien muchachos Les tiene que dar Algo más o menos Así Cuando más cantidad De agujeros Tenga en el fondo Va a ser mejor No se ceben Con el tamaño Del agujero Para que después Las mojarras No estén atrapadas Ahí Y matemos mojarras Necesariamente Unos agujeritos De medio centímetro Más o menos La mayor cantidad Que puedan Ahora les voy a mostrar Cómo funciona Así Ustedes No Lo ven Como más o menos Es el funcionamiento De esto Ya les digo Los que andan en la pesca Saben cómo es el funcionamiento Saben cómo es todo esto Los que recién empiezan Por ahí les es de utilidad Es la idea Este canal va Dedicado más que nada A los que recién empiezan Por eso los tutoriales Que hacemos Son bien básicos O sea Son tutoriales De armados de línea Comunes Simples Alcahuetes Cosas que Si van a probar El tema de la pesca Que no les Que no les sea tan caro El momento de Armarse de un equipo de pesca Y que después no les guste Entienden Tengan en cuenta Que el hábito No es el monje Ustedes Pueden gastarse Toda la plata Que quieran En un equipo de pesca Y si no les gusta No les gusta Y no por eso Tampoco van a pescar Más cantidad Si ayuda Pero no por eso Van a pescar Más cantidad O menos cantidad Todo va En la suerte En el lugar Que se elige Entonces También podamos Tener en cuenta El momento de Abaratar un poquito Los costos Si no nos gusta Probamos dos o tres veces Si no nos gustó No perdamos tanta plata Muchachos Esa es la idea Más o menos Del canal Les voy comentando Como para que vayan sabiendo Los que recién Nos ven por primera vez Y A que va dedicado Más o menos Bese pesca Si Ahora les muestro Como funciona Bien Más o menos Este es el funcionamiento Del baldecito Ven Entonces le queda El agua abajo Y Nada No nos No nos deja O sea No nos permite Mojarnos las manos Ven Levantamos Se escurre el agua Quedan las mojarras Sequitas ahí Sacamos la mojarras Que necesitamos Volvemos a introducirlo En el agua Y No nos mojamos las manos En las En los días fríos De invierno Más que nada Que Es cuando el pejerrey Realmente anda Nada muchachos Espero que les haya servido Que les guste Si les gustó Comenten abajo Alguna idea Que tengan Sobre un tutorial O algo O No sé Alguna duda Que tengan Sobre la pesca Lo que podamos ayudarlos Acá estamos Para eso Así que nada Suerte Y nos vemos En el próximo video